Hola a todos. Hoy es viernes y para festejar que es viernes, que se acerca el fin de semana, traemos una propuesta con todas las profes para divertirnos un rato. ¿La conocen a Sheila? Yo la conozco. Es una cantante, hermosa. A ver si les dejo una ayudita. Mira, yo creo que cada uno de los seres humanos tiene una misión en esta vida, ¿no? Y me gustaría que diga que traté de hacer lo mejor que pude. No me quiero morir con las manos vacías, sino con las manos llenas de cosas que quizás no tienen valores materiales, pero están guardadas acá en mi corazón. Escuchar las cosas que le hacen bien a mi alma, ver las cosas que también me hacen bien y poder darle a los demás lo que esperan de mí. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta. Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme. No llores, por favor, no llores, porque vas a matarme. No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida. Una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo. Muy bien, vieron que era conocida y conocen a una de sus canciones. Bueno, ¿se imaginan cuál va a ser la canción de hoy? Les voy a dejar una ayudita. Miren a las ceños. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira. Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creciendo que por mí tú cambiarías. No me queda ya más tiempo para mendigar, mi gaja de tu estúpido cariño. Yo me planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi gran lucha, fuiste mi verdad, mi cambio, fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. Se me ha perdido el corazón, si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía para vivirla, para gozarla. Se me ponen lo que ustedes quieran. Un sombrero, un antifaz, un disfraz. Yo me puse este pañuelo, no tenía muchas cosas en casa. Y me hacen un pedacito, chiquitita, de alguna de las canciones que más les guste de Shilda. Así que bueno, esa es la actividad de hoy. Vamos a divertirnos en familia. Nosotras les mandamos muchos besos gigantes. Y esperamos sus videitos como siempre.